LARGARON EL CLÁSICO JUAN SALVADOR BUCO NO HAY VARIANTES POR DENTRO EL 2 CONON COPE ENSEÑA EL CAMINO EL PESCUESO DE VENTAJAS SOBRE EL 3 MERELO RAY EN LA ATERRACIÓN A 3 CUARTO CUERPO VIENE AVANZANDO ABIERTO EL 7 LABELY LADY EN LA CUARTA UBICACIÓN GANA TERRINO ABIERTO EL 8 HUEZKA MÁS ATRÁS SE VIENE DESEMPEÑANDO POR EL CENTRO LA PISTA NÚMERO 5 YAYNELA QUE GANA TERRINO LUEGO LO VIENE HACIENDO POR DENTRO NÚMERO 5 FUSARCA A 2 CUERPO ABIERTO NÚMERO 6 DE BETS MANY POR EL LADO INTRO DE LA PISTA LO VIENE HACIENDO EL 1 ROYAL BALERINA APRENTA LOS 600 VAN A HACER EL INGRESO AL TIRO DERECHO FINAL LO HACEN EN ESTOS INSTANTES CON LUCHE LA VERANTIRA POR DENTRO EL 2 CONON COPE PEQUEÑA VENTAJAS SOBRE EL 3 MERELO RAY GANA TERRINO RESUELTAMENTE BUSCA LA VANGUARDIA EL 4 YAYNELA MÁS ABIERTO LO VIENE HACIENDO EL 7 LA BELY LADY DESCUENTAN LAS COMPETIDORAS LOS ÚLTIMOS 400 METROS PARA EL DISCO POR DENTRO EL 2 CONON COPE PEQUEÑA VENTAJAS SOBRE EL 4 YAYNELA QUE HA ABIERTO BARRO RESUELTAMENTE BUSCA LA VANGUARDIA MAS ATREVINA TROPEZANDO EL 1 ROYAL BALERINA DESCUENTAN LOS ÚLTIMOS 150 METROS PARA EL DISCO HA ABIERTO EL 4 YAYNELA PEQUEÑA VENTAJAS SOBRE EL CONON COPE QUE VUELVE LA CARGA POR ENTI Y DOMINA POCO METROS PARA EL DISCO POR DENTRO EL 2 CONON COPE TRES CUARTOS CUERPOS DE VENTAJAS SOBRE EL 4 YAYNELA QUE CORRE ABIERTA Y CRUZARON EL DISCO YAYNELA